En el paseo del frate, en el de las mariposas, y me duermo, donde un sedado, en la calle, a día, y el marzo, y saca pared, a coer. Virgencitas, de ver, la caridad, traigan pronto a Cuba, libertad. Virgencitas, de ver, la caridad, traigan pronto a Cuba, libertad. Yo te campo, yo te campaña, vaya, aunque se pierde los manos, para que no vayan en falla. Virgencitas, de ver, la caridad, traigan pronto a Cuba, libertad. Virgencitas, de ver, la caridad, traigan pronto a Cuba, libertad. Somos un solo pueblo, de allá, y la sienta, que el mar a Cuba y su gente, reclamamos libertad. Virgencitas, de ver, la caridad, traigan pronto a Cuba, libertad.